Con un botín cercano a los cuatro millones de pesos se escaparon tres antisociales que protagonizaron un violento asalto en una farmacia del sector Rahue de la comuna de Osorno. Los delincuentes llegaron con armas de fuego e intimidaron a los trabajadores del local y un cliente que se encontraba ahí en el momento del asalto. Desde Valdivia llegó el coordinador de fauna del servicio agrícola y ganadero de la región de los ríos para participar en los intentos de captura de Simba, el puma macho que escapó de un centro de exhibición de Puerto Montt. Los profesionales esperan capturarlo pronto porque de lo contrario se le podría perder el rastro al animal. Intenso fue el trabajo que tuvieron que desarrollar cinco compañías de bomberos de Portobalas en un fatal incendio que se registró en una estructura de tres pisos ubicada en la calle Aconcagua con Colón de la ciudad de Las Rosas. Una mujer perdió la vida mientras que los demás residentes escaparon ilesos. La UOCAR investigará las causas del siniestro. Este lunes en Puerto Montt se realizó una reunión para evaluar la situación de los derrumbes de la ladera de Peyuco y sus posibles consecuencias para las personas que habitan de manera irregular en ese lugar. La instancia nace tras una convocatoria de la delegada presidencial.